Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato pasándonos Premium 5. Ya he puesto los puntos de habilidad, ya he puesto los Spark, vamos a por este nuevo aspecto de arma y a pasarnos este nivelito del ascensor. Vamos allá, vamos allá. Bueno, hay que matar a este gigante, y este es de los que si le golpeas viene a por ti, un más cercano, lanza ataques en área, una cantidad enorme, si no hay suficientes oponentes, usará su... vale. Usa la técnica para acercarnos, y tiene un gran potencial de acercamiento. Vale, me interesa todo, ataque a distancia, sí, me interesa, me ataque, Rabbid Mario no me interesa en este caso, desalpicadura, tu 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 tu, desalpicadura resistente, débil al lodo, y este débil a nada. Vale, débil al lodo, le había puesto de Spark el reflector a este, no tengo ninguno débil a salpicadura, así que yo creo que lo mejor va a ser quitar a este. Creo que sí. Mal que me pese. Y hay que proteger a la picha, a la picharda. Y, 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 no he comprado, eh, no he comprado objetos, no he comprado objetos, tengo solo estas curaciones. Así que, vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vale, vamos a ir con calma, ¿no? No, no le afecta, le llego de aquella manera. Vamos a hacer el agotamiento para que no me ataca este directamente. Y vamos a atacar. Pues ya, ya ha quedado un poco raro, eh. Vamos a por pich. Vamos a activar el escudo. Y, el escudo y la coordinadora. A ver a quién atacas, coordinadora. Ráfaga y a por ese, vale. La vamos a dejar aquí atrás, por ahora. Y con este. El logrador. Y si va por el... Magmago, ni tan mal. Pero no, va por el grandullón. Que me interesa un poquito menos que vaya por el grandullón. Me interesa dejarlo aquí. Aquí le doy, eh. Desde aquí le doy. Vamos a ir a por ese. Él le ha aumentado el ataque... La distancia de ataque. Solo me quedaría... Pudo haber utilizado... No le he pensado mucho. Pudo haber utilizado... Acelerones a lo mejor, no lo sé. Me la mata de un golpe, como siempre. Este... ¿A por quién va? Por el logrador. No me lo mata, eh. Probo de energía. Se cura. Vale. Vamos a hacerle... Acelerón a este. Y les golpeo bastante, eh. No me das. Perfecto. Espera, vamos a hacer primero... Acelerón. Les golpeo bastante. Genial. Y... Me voy a activar el aluvión de espadas. Y me queda solo este. Les golpeo. Pero con esta técnica, no. Con esta técnica... Daño esto. Me iba a activar el reflector, pero... Recuperación de Spark. Me viene de locos. Y no me los quito de milagro. Pero mira, le hemos puesto... Otro... Rebote más. Y vamos dañando al Grandullón. Perfecto, sí. Turno del enemigo. Se va acercando al Grandullón. Este también. Uh, la técnica. Mierda, me he olvidado de la técnica. Me los matan, tío. Me van a matar a Rabbids... Luigi. Buah, y empiezan estos. Tengo que... Revivir. Y curar. Y si me pongo aquí... Intentar dañar... Lo máximo posible... A todos. Vamos a matar a un... A uno de estos. Ah, espera, espera, espera. Vamos a quitarnos a este. Vamos a... Quitarnos al... Maglodo. Bueno, no sé si es Maglodo este... En específico. Y, 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 y... No le ataco, eh. Me lo vuelvo a matar. No le mato. Qué rabia, tío. Qué rabia. Bueno. Va a salir de ahí. Me lo... Van a matar otra vez a... A Rabbids Luigi. Me lo van a matar. Un fastidio, eh. 1.800. ¿Cuántos salen de aquí? Porque me hubiese... Uf, si sale solo uno de estos... Espectacular. No le mato. Así que... Vamos a darle a con este. Le mato. Y le voy dañando a ese... Bastante. Tres peso muerto. Con esta. No le alcanzo. Qué rabia, chaval. Eh... No le alcanzo. Es que este... ¿Cuánto movimiento tienes? Tiene poco movimiento, pero... No. Con esta... Voy a quedarme aquí... Bien lejitos, eh. Vamos a pasar el turno al enemigo... Ni me activo escudo. Vale. Bueno, me da igual a donde salga. Necesito acercar... No me llega, tío. Vale. Qué complicado se me pone esto, eh. Espero que le doy a todo. Y mueren, ¿no? Sí. Y con Peach... Me tengo que quedar cerca. Porque con esto... He activado la gorrinadora. Voy a activar la protección... Para en el siguiente turno activar el este. Me la dejo ahí pendiente. Vale. Tengo la protección. Es una pena que me mata la gorrinadora. Vamos con Peach. Activamos esto. Peach hay que mantenerla con vida, pero vamos. Creo que me repito bastante en los vídeos con ese tema. A ver hasta dónde llega este. Reduce el daño que inflinge. No sé yo si me interesa. Pero... Vamos a ver. Acelerón no puedo darle. Le voy dañando con esto. Voy a activar esto. Vamos a activar esto. Y con Peach... Mal que me pese... Vamos a escapar. Lo máximo posible. Vamos a volver a alejarnos. Desde aquí no le doy. Sí le doy. Mira, qué bien. Pensé que desde ahí no le daba, eh. No os voy a engañar. El aluvión de espadas... Estaría guay, pero no creo que le dé. La verdad, creo que no aumente eso. Y con este... Voy a alejarme un poco. Un poco, pero lo suficiente como para que venga por este. Mejor que a por Peach. 10.600. Vamos a ver si lo bajamos en el siguiente turno de 10.000. Vale, se vienen una, dos... De estas. Vale. Con esto... Vamos a... Activarnos así. Si no tiene ayuda... Recuperación de Spar nos viene de locos. Si desde aquí no le doy... Desde aquí... Buah, me estás tomando el pelo. Y no mueren, eh. Voy a tener que acercar a Edge. Crítico, crítico, crítico. Menos mal. Desde aquí le doy. No le doy. Ya tengo miedo de acercarla. Demasiado. Y que con la técnica me coja todo. Le doy desde aquí. De fucking locos. Es que... Este es el potencial que tiene Edge. Para mí Edge... Entre el rango que tiene... Y... Y... La fuerza que tiene. Que esos de locos. Vale. 1.700 y pico... 1.400. Buah. No había activado el escudo. Y... La longitud a la que puede golpear... Es de locos, eh. Edge. Desde aquí le doy... De 8.900. Es que veis... Le he quitado 660, tío. Es que es... Brutal. No tengo para revivir. Así que va a venir a por pitch. Un milímetro para atrás. Un milímetro... Puede ser suficiente. Esto. Más el movimiento. Me voy a activar, por si acaso... La... Protección. Por ahora no me ha hecho falta el vampiro. Vale. Vale. 300 y pico. Me viene genial. La gorrinadora. Me la activo para ahí. Y con un poco de suerte... Le da las barrerinchas. A las portales estos. Vale. Perfecto. Es que me interesa darle... A ver si con Edge... Con Edge... Puedo darle... Pero solo le doy a uno. Solo mato a uno, eh. Me la... O me la juego... No puedo invocar a otro. Vamos a darle así. Aunque sea, nos quitamos una barrera. Una... De estas de enemigos. Es que aunque lo ponga aquí... No le mato. No me aseguro el matarlo. Y no golpeo a ambos. Así que... Aunque sea un milímetro para atrás... Se queda expuesta. Como... No me salga un Goomba. 7100. Se entretiene con esta. No lo he pensado eso, la verdad. Pero bueno... Vamos a poner... Los cascos... A cargar... 400... Ya tengo esto... Dime que te recuperas... No, tío. Por un milímetro. Pues... Sale un Goomba, vale. No tengo la protección. Así que... Vamos a... Poner esto así. 141. Edge. No puedo invocar al Logrador por razones obvias. Y vamos a quitarle... 600 como estas veces. Sí. 600. Ya baja de los 6.000. Vamos bien, vamos bien. ¿Me la llama? No me la llama. Una, dos... No, tío. A ver... Con Peach. Se revive. Vale. Perfecto. Perfecto. Barreroncha. Y con Edge... ¿Cuánto? No. Y con Peach... Puedo... Acercarme por aquí. Y con este... Me acerco de todo. Y con Peach... Marco la protección. Tengo que arriesgarme... Y acercarme. No... No puedo atacar. Bueno... Mato a una. Mato a una. De las invocaciones que tiene él de los portales estos. Vale. Y vamos a... Es que esto tiene lógica. Es que no sé si le... Mataría. Me parece a mí que voy a activar. Es que me va a atacar el Goomba. Pero bueno. Esto... Y me lo traigo. Tal que acá... Y vamos a separar a Peach de ahí. Que por mucho que tenga el escudo... El escudo... Si... Viene alguien que me fastidie... Me puede fastidiar bien. Así que... Ahora pasamos turno al enemigo. Protegido. Me quita cero. Vale. Es un Goomba. Uf. De locos. No le ataques al Goomba. Bien. Vamos a quitarnos al Goomba con este... Antes de que... Se interponga. Estamos haciendo... Súper bien, eh. Vamos con... A los 21 minutos. Pero... Creo que lo estamos haciendo muy bien pensado. Le quitamos ahí 60. Recuperación del Spark. Vamos a intentar... Tenemos un poco de margen para escapar. Aunque sea ciento y pico... Suficiente. Con este me voy a acercar aquí... Para que este pueda escapar un poquito. ¿Qué dices? ¿Cómo no le doy? Ahí sí que le doy. Y me queda este. Puedo alejarlo un poquito más incluso. Incluso otro poquito más. No necesito curarme. Por si las fláis. Y le atacamos. Vale. Bajará de los 3.000 ya, eh. Tres rondas más. Y puede que hayamos terminado. Vale. Se vienen portales. Vale. Qué importantes... Son... Los ataques del lobrador, eh. Mato a los portales... Y le golpeo. Le quito... Mogollón. Que parece que no, pero es importante. Vamos a darle... Esto que por 60... Aunque sean 60... Está muy bien. Ahí no le doy, eh. Le tengo que dar aquí. No le doy. Tío. Le do... 218. Que es criticazo. Y ya tenemos a la gorrinadora. Gorrinadora... Gorrinadora con nosotros. Que por poco que sea, se agradece. Va a ir a por la gorrinadora, presumiblemente. Vamos a darle aquí un poquito más de daño. Estamos más cerca. 222. Y puede, 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 puede que en el siguiente turno va a ir a por la gorrinadora. Nos acerca Peach. También nos la va a casi matar o matar. Casi matar. Y ya está hecho. Y ya está hecho. Porque tenemos también gorrinadora. Vamos a activar gorrinadora. Y nos vamos a llevar la victoria. Amiguetes. Por lo que pueda pasar. Pero que bueno, que solo con Edge debería llegar. Vamos a activar... Con Edge. El ataque... Ah, no. 660. No, 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 no. Le quito 660. Así que no. Vamos a matarla con la Peach. Que es la... No puedo matarle con Peach. Pero sí que puedo matarle con este. Vamos a activarnos al reflejo. Por entretenernos un poquito más. Llegar a los 25 minutos. Y acabamos con este grandullón. Perfecto. No es un enem... Creo que ya es un enemigo que ya había vencido. Al Kamek, al Maglodo y a este. No sé cuál será el último de todos. La verdad es que solo 4 personajes. Pero bueno. No tenemos ningún inconveniente. Nuevo aspecto de arma desbloqueado. Empieza el 6. Así que ni tan mal. Ni tan mal. Chicos, ni tan mal. Pues nada, chavales. No voy a hablar con él. Ya hablo con la... Esta... La Brawl... ¿Cómo se llamaba? Es que ya ni me acuerdo. Brawl estrela. Uh. Madame Brawlstalla. Ah, me da igual. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Gracias!